Buenas noches, bienvenidos a Focos. Continuamos con nuestro ciclo de entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República. Estas entrevistas forman parte de nuestra cobertura electoral en Focos Vota con Criterio. Y en este espacio de entrevista voy a compartir la conducción con Alberto Arené. Alberto, buenas noches. Buenas noches, un saludo a nuestra audiencia. Y con Saúl Hernández. Buenas noches, Karen. Buenas noches también, a quienes nos sintonizan. Bueno, también queremos dar la bienvenida a esta mesa de entrevista a Josué Alvarado. Josué Alvarado es candidato a la presidencia por el partido Vamos. Y este programa lo vamos a dedicar justamente a conocer un poco más sobre su propuesta de programa de gobierno. Josué, bienvenido a nuestra mesa. Bueno, y gracias por la oportunidad de compartir y hablar de lo que queremos para este país. Bienvenido. Gracias. La entrevista que vamos a desarrollar a continuación se va a dividir en cuatro bloques. En estos bloques iremos preguntando al candidato sobre la campaña, sobre la identidad de su programa de gobierno, de sus propuestas en materia de economía y finanzas públicas, seguridad y política exterior. Para iniciar con este especial, los invitamos también a ver a continuación esta cápsula que ha preparado el periodista de Focos, Andrés Dimas. En esta cápsula vamos a conocer un poco más sobre el perfil de Josué Alvarado y el surgimiento de su partido Vamos. Josué Alvarado Flores nació en el Departamento de la Unión hace 62 años, hijo de una familia cristiana evangélica. A temprana edad se trasladó a la ciudad de San Miguel, donde estudió y emprendió en un negocio de lácteos. De 1985 a sus 30 años, huye a Estados Unidos a causa del conflicto armado. En la nación norteamericana, inicia la venta de productos varios a los migrantes centroamericanos en el área metropolitana de Washington, D.C. Para el final de la década del 80, funda Río Grande Foods, empresa que se dedica a la venta y distribución de productos nostálgicos. En 1992, funda en El Salvador la exportadora Río Grande S.A.D.C.B., empresa que abastece a su filial en los Estados Unidos. Tres años más tarde, completa la línea de producción con el establecimiento de Tierra Fértil S.A.D.C.B., sociedad agrícola y ganadera ubicada en el Departamento de La Paz. En El Salvador, sus empresas brindan empleo a cerca de mil trabajadores. En 2015, tras 30 años como empresario, incursiona en la política. Corre como candidato a diputado propietario por San Salvador, bajo la bandera del Partido Demócrata Cristiano. Obtiene 12 mil marcas de preferencias y no logra un escaño en la Asamblea Legislativa. Tras la derrota, se desvincula del PDC e inicia la fundación de su propio partido. Vamos. El partido se establece en noviembre de 2017 y Alvarado funge como su secretario general. Vamos se inscribe como partido participante en las elecciones presidenciales del 2019. En julio del 2018, Josué Alvarado se inscribe como candidato único a la presidencia. Es ratificado en los comicios internos con 487 votos de 492 emitidos, con una participación del 60.8 del padrón electoral. De acuerdo con datos de la ONG Acción Ciudadana, el gasto en campaña electoral de Vamos en octubre de 2018 alcanzó los 41.600 dólares, lo que corresponde solo al 1% del total gastado por los partidos políticos en contienda. Según un informe entregado por Vamos a Acción Ciudadana en agosto de 2018, el partido se financia mayoritariamente con fondos privados de Josué Alvarado. Y a pesar que se comprometieron a dar el detalle del financiamiento, a la fecha este no se ha hecho público. Vamos, como opción presidencial, obtiene mínimos apoyos entre los salvadoreños. Las últimas encuestas de la Fundación Guillermo Manuel Ungo y de la Universidad Francisco Gavidia brindan el 1% y el 2% en la intención de voto respectivamente. El estudio de Fundahungo también refleja que solo el 1.3% del electorado considera a Alvarado como la mejor opción como candidato. Estamos conversando con Josué Alvarado, candidato presidencial de Vamos. Recientes encuestas de opinión ubican la preferencia por Vamos en 1.9%, 2%. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la encuesta de Fundahungo, pero también de la Universidad Francisco Gavidia. Bueno, esto en términos de intención de voto. Estamos claros de que usted fundó el partido pocos meses después, antes de lanzar la candidatura. O sea que hubo relativamente poco tiempo de organizar el partido a nivel nacional. La pregunta es si usted se siente satisfecho con el trabajo de su campaña electoral hasta ahora. Bueno, para mí la respuesta que estamos teniendo los lugares, porque estamos haciendo territorio y podemos darnos cuenta el rechazo que hay para la clase política, pero cuando ya entramos en contacto con nuestros hermanos salvadoreños, pues interesante que hasta quisieran que pasáramos a su casa y que nos tomáramos el cafecito. Pero sí, yo estoy satisfecho con la respuesta que estamos teniendo de parte de muchos salvadoreños. Mucha gente se pregunta si usted no ganara, y sabemos que está cuesta arriba hacerlo, con el posicionamiento que usted tiene prácticamente a casi dos meses de las elecciones. ¿Qué haría después si usted seguiría en política, si usted seguiría liderando este partido para construir una opción más fuerte en las elecciones legislativas? ¿Cuáles son sus planes? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos creyendo que pueden haber sorpresas. La situación que tiene el país es bastante complicada. definitivamente vamos a ser la única opción con transparencia y que realmente podemos cambiar la historia de este país. Yo no me considero un político, ni lo mismo Roberto, sino que somos dos personas que, ya cansadas de la situación que vive el país, nos decidimos meternos en esto, por una parte. La otra, estamos, para mí, vamos, nace con un objetivo de incidir en la clase política del país. Vienen estas elecciones, febrero 3, pero ya estamos pensando y hay muchas personas que ya se están sumando para las del 21, en lo cual mi propósito es que este sea un vehículo donde puedan todos aquellos buenos salvadoreños participar en política y que quieran el bien para este país. Queremos continuar y espero desarrollar un instituto político para que prepare a jóvenes y a todos aquellos que tengan el don de servicio, porque la intención de Vamos es incidir directamente en la clase política del país. Candidato, Alberto le hacía una pregunta al inicio. Le decía si usted estaba satisfecho con el desarrollo de su campaña electoral. Y la pregunta es porque ustedes han enarbolado la bandera del partido sin pasado, han utilizado una estrategia comunicacional para vincularse de alguna manera el hartazgo de la ciudadanía con los partidos políticos, pero lo que vemos es que el mensaje solo logra tener un 1.9 o un 2% de intención de voto. ¿Usted cree que ha fracasado esa idea de poder vincularse del, digamos, bagaje de un partido político? A mí no me da una realidad esos datos que están dándose porque siempre hay un sesgo de quién las paga o quién las maneja. Porque lo que percibimos en la calle, y lo podemos ver, llegamos a una gasolinera, si nos bajamos para comprar un café, la atención de la mayoría de población está conectada. Para mí, y vuelvo a repetirlo, lo que están dando esas encuestas no es un punto real. Nosotros ya pronto vamos a hacer nuestra propia encuesta, que sabemos que nosotros debemos de andar por un 4 o 5 en este momento y esperamos dar un repunte en las próximas semanas y ya para diciembre poder estar en otra posición. ¿Cuál es su proyección de votos? ¿Cuántos votos espera obtener en las elecciones de febrero? Quizás, la pregunta, yo estoy esperando pasar a la segunda vuelta, aunque muchos piensen que no por esos datos, pero lo que percibimos y la cantidad de gente que nos está buscando y sumándose, esa parte me motiva a pensar de que pueden haber grandes sorpresas para el 3 de febrero. Bien, pero no hay una proyección de caudal de votos esperado hasta ahora. El decir que pueden ser 300 o 400 me quedo corto porque le estamos apuntando a pasar a la segunda vuelta. Hablemos de financiamiento. En agosto de este año, cuando usted nos acompañó aquí en Focos, mencionó que vamos a esperar a recibir donaciones por alrededor de 10 millones de dólares para la compañía electoral. ¿Cuánto ha recibido a la fecha? Pues quiero serle bien honesto, hasta la fecha no hemos recibido nada de plata de ningún donante. Y en esa parte me siento, no quisiera que eso pasara, pero realmente me da una libertad para poder hablar, para poder decir lo que otros, todos los partidos no lo pueden hacer y nosotros tenemos la libertad, ya que son mis propios recursos que estamos usando. Es decir, usted es el principal financiista. ¿Cuánto ha invertido hasta la fecha? Mira, ese dato, nosotros desde que comenzamos andamos por un promedio de unos 150 mensuales. 150 mil dólares mensuales. Bien, y todo viene de su bolsa. Me lo estoy jugando, estoy haciendo esto, mis ahorros de mi vida los estoy poniendo en esto porque creo que este país y todos los hermanos alboreños merecen una oportunidad mejor para vivir en este país. Tenemos conocimiento de que la fecha vamos aún no ha entregado información sobre su financiamiento electoral a la organización no gubernamental Acción Ciudadana. ¿Por qué no la han entregado todavía? Me sorprende porque yo he estado viendo que los contadores y todos estaban sacando los datos. No sé, realmente pensé que ya estaba hecho porque me los presentaron en su momento, que los iban a entregar, no sé. Desconozco definitivamente, pero no tenemos ningún problema. Nosotros en nuestra contabilidad la llevamos con transparencia porque solo es un donante y yo sé lo que está entrando. Candidato, si usted tuvo acceso a la información sobre su financiamiento electoral, ha dicho que se la presentaron para entregar la Acción Ciudadana y lleva una contabilidad ordenada, ¿por qué no puede tener el dato preciso de cuánto ha gastado en su campaña hasta ahora? Mira, esos detalles realmente los maneja el contador y el equipo. Yo lo único que hago es mandar esa transferencia al banco y por eso es que estoy hablando de estos términos, porque como no hay otro ingreso, sino que es el que yo deposito, por eso es que lo estoy viendo. Y les puedo dar con certeza que esos números son. Y al tribunal sí ya se le entregó porque ellos lo demandaron y se les entregó ya. Candidato, queremos cambiar el tema. Queremos preguntarle sobre otro asunto. Hay un video, fechado en 2012, donde se le da a usted bajo el título de Presidente de la Fraternidad Cristiana Intercontinental, FCI, y se le presenta como Pastor José Alvarado. Al menos así es la pleca de su intervención en ese video. Su intervención al público incluso la hace en términos de un líder que habla a su audiencia en los términos de un contexto de la Palabra de Dios, la Fraternidad Cristiana Internacional, etc. ¿Podría explicarnos cuál es su relación con la Fraternidad Cristiana Intercontinental y qué desempeña actualmente en ella? Mira, yo ahora, en este momento, no tengo ninguna participación dentro de la fraternidad. Ya todo eso, pues, definitivamente es mi hermano que está llevando a cabo la dirección de la fraternidad. Y soy el que lo he patrocinado hasta el día de ahora, pues, la fraternidad. Hace muchos años, desde que nació, a nivel de todas las iglesias que tiene la fraternidad, he sido el que le ha aportado en esa visión. ¿Ejercióse como Pastor? Fíjate que yo estuve ejerciendo eso porque vengo de una... Mi padre es Pastor, 60 años, bueno, 60 años de ministerio. Él ya partió y ya se me fue para... ¿Evangélico? Sí, Pastor evangélico. 60 años, aparte de que era empresario, pues, sembraba el campo, el algodón y todo eso. Y sus seis meses era totalmente dedicado al servicio de predicar la palabra. Tengo un hermano que es Pastor el Menor. Todos somos un grupo de familia cristianos. Yo, en su momento, cuando llegué a Estados Unidos, tuve una participación, pastoreando, pues, trabajando y pastoreando una iglesia, pero eso fue un corto tiempo que lo hice. Y ahora, pues, definitivamente sirvo, estoy, me congrego en la iglesia, pero no estoy en función de Pastor, ni soy el director también de la fraternidad cristiana. ¿No se considera usted propiamente como un líder religioso? Mira, los principios que yo manejo, yo no me... Es que yo, la forma de ser mía definitivamente está en ese lineamiento, hombre de principio, de temor a Dios, y podría decir un hombre cristiano. ¿Y qué opina usted de lo que establece la Constitución de la República en el artículo 82, cuando dice que los ministros de cualquier culto religioso no pueden pertenecer a partidos políticos ni pueden optar a cargos de elección popular? Fíjese que esa parte, lamentablemente, en el país deberían de buscarse cambiar las leyes, porque yo no veo por qué tengamos que, si es como un saldoreño o como persona con todos los derechos, podamos detenerle a participar. Yo sé que la ley está así, y es por eso, pues, definitivamente, de que mi persona, pues, no tiene ningún vínculo a ser pastor o el líder de la iglesia. Sí, soy cristiano, y eso, lo digo, pues, es así. O sea, ¿usted sería cómodo que la Constitución se cambiara para que un pastor pudiera ser candidato a presidente? Sí, porque vemos, bueno, en Estados Unidos y en otros países del mundo no tienen esta restricción, ¿verdad? Yo creo que podría ser de que estuviéramos quizás mejor de lo que estamos ahora, porque muchos pastores, si son íntegros y todo, pueden dar lo mejor de ellos, y podríamos tener una diferente clase política. Excelente. Vamos a hacer la primera pausa de esta entrevista y enseguida seguimos conversando con Josué Alvarado, candidato a la presidencia por el partido Vamos. Recientes estimaciones económicas prevén que para el próximo año la recaudación tributaria será más baja que en 2018, por lo que recursos disponibles para el próximo gobierno serán aún más limitados. El Salvador tiene actualmente una carga tributaria del 18.3% respecto al PIB y la estimación del déficit fiscal para el 2019 es del 3.7%. En una entrevista en Focus meses atrás, el candidato presidencial de Vamos, Josué Alvarado, opinó que la solución al desafío de los ingresos fiscales no es con más impuestos, sino con la incorporación del sector informal en la economía. No solamente la gran empresa, sino medianos y pequeños empresarios nos hacen y nos dicen tenemos una cantidad extra de impuestos. Ellos quieren saber si se les va a quitar, se va a aumentar y todo eso. Nosotros lo estamos analizando en este momento, esos puntos así puntualmente lo estamos viendo, pero que creo que para dinamizar la economía no es generando más impuestos. Porque una de las cosas que yo pienso de que podríamos lograr es motivar o hacer incentivos para la población que está ahora en un estilo informal. ¿Cómo así? En darle oportunidades, decirle los beneficios que puede alcanzar cuando se hace, se formaliza. Sin embargo, su compañero de fórmula, Roberto Rivero Campo, cree que hay impuestos que vale la pena estudiar, como es el caso de un impuesto predial. Que la plusvalía suba, etc. Y así como ese, hay otros impuestos que tenemos que analizarlos. El impuesto predial creo que somos de los pocos países, sino el único que no lo tiene. Y probablemente sea más eficiente este impuesto que el gran listado que hemos estado pagando durante los últimos años. Sobre la participación del sector privado en el desarrollo económico y social del país, la fórmula de Vamos rechaza las privatizaciones y apuesta por el fortalecimiento de las alianzas público-privadas, con un sector público eficiente. Yo lo que creo es que es posible llevar esos asocios, pero en una forma ventilada y discutida, para que pueda ser beneficiada la población. Yo totalmente, en casos específicos de privatización, no estoy en esa posición de promover la privatización, sino que de volver más eficiente y si se diera la oportunidad, bien analizado, bien estudiado, el asocio público-privado es posible, porque no estudiarlo y ver algunos puntos de referencia de otros países que les ha sido funcionando. Bueno, definitivamente para mí no veo que de sacar al Estado en esas posiciones. Por ejemplo, tenemos casos, muchos, que se ha estado hablando últimamente en la privatización del agua. Yo soy de los que creo que primeramente tendríamos que buscar eficientar ese servicio y quienes lo administran para poder responderle a la población, ya que muchas veces se habla de eso es por la deficiencia que estas instituciones tienen para responder a la población. A continuación, el equipo de Focos profundizará con sus preguntas en aspectos de la concepción económica y las finanzas públicas del candidato presidencial de Vamos. Estamos conversando con Josué Alvarado, candidato a la presidencia por el partido Vamos, y en este bloque vamos a analizar con él la situación y la propuesta económica y social del candidato. Josué, cuando el próximo presidente asuma el gobierno el primero de junio del 2019, va a heredar una economía con rezagos y problemas estructurales conocidos. El Salvador es el país de menor crecimiento, de mayor endeudamiento y de menor competitividad de Centroamérica. El tema aquí es cuál es la particularidad de su enfoque y estrategia para salir de este triple entrampamiento, que no solamente es la combinación del bajo crecimiento con la deuda pública más alta, que reduce los márgenes de maniobra del Ejecutivo en términos de política económica, pero además de menor competitividad, lo que implica que hay menos atractivo precisamente para la inversión. Bueno, en esa parte, en nuestro gobierno, que va a ser el gobierno de todos los salvadoreños, estamos claros y pensamos por qué no nos han funcionado los gobiernos hasta esta fecha de toda la historia del Salvador. Porque se ha seleccionado la gente, no por sus capacidades ni por su honestidad, sino que ha sido para pagar cuotas o a patrocinadores, y en esa parte lo tenemos claro. Las personas que van a sumarse a nuestro equipo para hacer el gobierno van a ser personas con sus capacidades técnicas académicas y, aparte de eso, con la honestidad y la transparencia. Es así que vamos a lograr poder llegar a cambiarle la vida a los salvadoreños. Porque nuestro país no es que sea pobre. Para mí, el problema mayor que hemos tenido, que ha sido mal administrado. Bueno, pero ese es un enfoque en términos de escoger a las personas más idóneas para los diferentes cargos. Mi pregunta en específico es respecto al enfoque, a la estrategia, a lo que se priorizaría para desatar, dijéramos, el crecimiento, la inversión, el crecimiento, la creación de riqueza y al mismo tiempo hacer política social. Bueno, principalmente nosotros creemos que como gobiernos somos o debemos de ser los facilitadores, porque ya tenemos empresarios y muchos de ellos que quisieran venir a invertir al país y sacarle provecho, en primer lugar, dando seguridad jurídica y que el gobierno no vea como enemigo al inversionista o a los que están generando empleo. En esa parte nosotros somos claros e inclusive hemos hablado de que el hecho de que alguien quiera venir a montar una empresa aquí no haya burocracia, sino que pueda ser en las primeras dos horas que pueda estar abierta una empresa, aparte de eso. Y después de eso, buscar la atracción, la atracción de inversionistas que me he encontrado con muchos cuando viajo tanto a Estados Unidos como a otros países, que me dicen, yo he querido ir a invertir a El Salvador, pero cuando veo la burocracia y todo eso, yo termino, desisto de invertir. Nosotros estaremos interesados que venga esa inversión, porque solo así es que podemos generar los empleos, porque estoy claro que no es el gobierno que va a generar los empleos, tiene que ser la empresa privada, tanto los nacionales como los que atraigamos y que puedan venir a invertir. Para que nos quede claro en este punto, entonces, Josué, ¿cuál debe ser el rol del Estado en el modelo económico? ¿Cómo lo visualiza? Bueno, para mí tiene que ser solamente un facilitador. En primer lugar, un facilitador que esté pensando, por ejemplo, nosotros deberíamos de proveer que hayan jóvenes en el campo del estudio que se preparen con lo que se está necesitando y demandando el país, porque muchas empresas van a demandar que trabajadores especializados en algunas ramas, si es en programación, en digital, en todo este mundo ya globalizado, ponernos al día con las capacidades de nuestros jóvenes para que puedan esas empresas encontrar los elementos y sumarlos a sus equipos de trabajo. En materia tributaria, porque vamos a continuar hablando, nos interesa justamente conocer cuál es su propuesta para vincular educación a crecimiento económico. Pero en materia tributaria, ¿cómo ve la participación del Estado, del gobierno? Bueno, en esa parte para mí, y yo quiero mencionarles, en estos últimos periodos de gobierno, hemos tenido no cinco impuestos más, ni 10, ni 15, ni 20, 23 nuevos impuestos que las recomendaciones de los economistas y expertos han dicho de que más impuestos. Pero lo triste del caso es que esa cantidad de impuestos no ha venido a ser favorable o a cambiarle la vida a los hermanos salvadoreños. No hay agua potable, hay una deficiencia, hay una carencia de muchas cosas que el Estado debía de proveérselo a los salvadoreños que no se ha logrado con esa cantidad de impuestos. Nosotros, aparte de que no vamos a poner impuestos, queremos incluso de ellos quizás eliminar algunos. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque la gente, la de día a día, que está ahí afuera en la calle, su canasta básica, apenas le gusta para la canasta básica. Y queremos que le ajuste y que tenga platita en su bolsillo y que también pueda en fin de mes llevar algo a su casa. Candidato, la respuesta que usted está dando hoy en su calidad de candidato a la presidencia tiene que ser bastante seria y sustentada en números. Usted dice, nosotros no vamos a llevar nuevos impuestos en nuestra propuesta de gobierno e incluso se atreve a decir, eliminaríamos algunos de los existentes. Hay estudios recientes en el país que señalan que la recaudación tributaria en 2019 va a ser incluso mucho menor de la que fue en 2018 y que el próximo gobierno, si no logra tener una medida que le genere mayores ingresos fiscales, no va a poder hacer ni lo que hizo este gobierno durante el año que estamos cerrando. Entonces, díganos, ¿cómo va a financiar la política pública? O sea, ¿qué números tiene para poder financiar todos los desafíos de desarrollo que tiene el país? Bueno, en primer lugar, van a haber ajustes. El despilfarro que tiene el país y que ha tenido y que ha tenido y que está teniendo definitivamente nos permite, nos permite hacer uso reduciendo eso. Y aparte de eso, tenemos la certeza de que en nuestro gobierno no vamos a tener esos números de 300 o 350, ni vamos a tener los saquitos, ni las bolsas de basura. Y esa parte me da una convicción a mí clara que vamos a administrar bien los recursos del Estado y haremos que puedan ajustarnos porque todo eso, si lo vemos nosotros a nivel de, digamos, si lo vemos a nivel del Ejecutivo, el gobierno, el presidente, las sumas que se ha llevado y aparte de eso, que para mí esos números podrían ser mayores, con todo lo que esto envuelve, el equipo de las personas que tienen, todos los equipos de trabajo cercanos al gobierno que también hacen lo de ellos. Candidato, me gustaría que le pueda brindar tanto a esta mesa como a la audiencia números. ¿Cuánto tiene previsto ahorrarse con el ajuste que está señalando? ¿Tiene un número? Bueno, nosotros hemos estado trabajando y pensamos que pueden ser de unos 500 a mil millones de dólares los que podríamos estar ahorrando y con eso poder cambiar la vida de muchos salvadoreños. Vamos a ver, esto es un enfoque, el suyo hasta ahora, enfocado sobre todo en la reducción del gasto, en la contención del gasto y posiblemente en la reducción de gastos inútiles. Y de la corrupción. ¿Verdad? Y de la corrupción. Pero no se ha enfocado en todo, hasta ahora, en cómo va a generar más ingresos. Porque entendemos que para que haya un espacio mayor y hayan más recursos, hay que atacar tanto reducción del gasto en algunas cosas, pero también aumento de ingresos. Bueno, en esa parte nosotros creemos y en nuestro gobierno vamos a traer inversión, porque es así que vamos a movilizar la actividad económica del país. Yo creo que este país, si le damos la seguridad o la certeza a los empresarios extranjeros para que puedan venir a invertir, vamos a generar empleo, vamos a cambiarle la vida a muchos hermanos nuestros, porque definitivamente el gobierno tiene que estar en un plan de facilitar, no saltando las leyes, sino que las personas que vengan a invertir, que tengan una confianza en el aspecto de que este gobierno no es un gobierno enemigo. Usted lo que está diciendo es que su enfoque principal en términos de generación de ingresos es precisamente promover la inversión privada para que de ahí surjan buena parte de los ingresos adicionales. Totalmente, totalmente. Cuando nos dice eliminar impuestos, cuando menciona esto, ¿de qué impuestos está hablando? Por decirle, por ejemplo, el caso de la telefonía, y ya estamos revisando esos impuestos, porque el caso es aquello que llega a perjudicar a la gente, digamos el de a pie, el que se ve en aprietos en su canasta básica, y queremos que a ellos les cambie la vida. Por ese lado uno, y la otra es proveyéndole los servicios básicos, que esa parte es la que golpea, porque aquella persona que quizás está con salario mínimo, pero se ve obligada a tener que comprar los medicamentos porque no se los provee el Estado, esas situaciones le afixian más a cada persona que está viviendo de un salario mínimo. Continuamos con el guión de la entrevista, candidato. Bueno, usted ha señalado la atracción de inversión privada generará mayores oportunidades, y de ahí vamos a poder obtener mayores ingresos fiscales al país. Hablemos de la educación. Si Josué Alvarado llega a la presidencia, ¿cuáles van a ser las áreas en las que usted va a apostar para formar a los jóvenes que salen al mercado laboral? ¿Cuáles son esas grandes apuestas de educación? Bueno, en primer lugar, nosotros creemos que nos hemos quedado obsoletos en el sistema educativo. Lo que está demandando el mundo globalizado, e inclusive las empresas que se vienen a… Tengo conocimiento que han llegado algunas empresas que esperaban aplicar o dar empleo a muchas personas, pero por la razón de que no estaban preparadas, se han tenido que ir a otro país de Latinoamérica. Y en esa parte nosotros queremos ver las necesidades del mercado laboral, tanto globalmente como en nuestro país, para que esas carreras se puedan promover y que más jóvenes estén saliendo, que una vez que salen de técnico o de universidad puedan ir por un empleo y que lo vayan a tener. ¿Cuáles carreras? Bueno, tecnología, digamos, está la robótica, está la de programación. Lo que está demandándose ahorita en el mundo con esto de la tecnología, que prácticamente tenemos gente estudiando ya desfasado. Lo que sale no tiene las oportunidades. Donde el mundo está demandando conocimiento en tecnología, en programación, en digital, y todo esto que lleva alrededor de lo que el mundo está demandando hoy. Coméntenos algo. 500 mil jóvenes no estudian ni trabajan actualmente en El Salvador. ¿Qué hará usted para enfrentar ese desafío? Bueno, lamentablemente estuve viendo un dato, un porcentaje, de que muchos jóvenes no estaban interesados en estudiar. Y tienen razón. Si dice, este salió de la universidad y tiene 5, 10 años, porque me he encontrado con algunos, que todavía no haya un empleo. Esa parte tenemos que motivar a los jóvenes para que se preparen y estudien, pero dándoles oportunidades de empleo aquí en el país e inclusive en oportunidades que puedan, hasta en otros países, puedan demandarse con la preparación que se les dé aquí en nuestro país. Y eso es un punto para mí cuidadoso y delicado que tenemos que promover a los jóvenes para que sigan y que estudien, pero garantizándoles que tengan oportunidad de empleo aquí en el país. Pero sigue sin darnos una respuesta para los 500 mil jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿Cuál sería, digamos, la opción para ellos? Bueno, en este campo, a mí, en lo personal, me interesaría que ellos puedan volver, si tienen sus edades, para hacerlo, a estudiar. ¿Cómo se hace eso? Facilitándoles. Porque tengo entendido que muchos de ellos se quedan porque aplican en una universidad nacional y tienen los cupos limitados. Tendríamos que abrir espacio para que ellos puedan estudiar. Bien. La logística es uno de los ejes de mayor potencialidad para el crecimiento y desarrollo económico y social del Salvador. ¿Podría resumirnos su estrategia de desarrollo logístico para el país? Bueno, y saben que nosotros estamos considerando que el Cisco, hacer un hub, un área donde podamos darle oportunidad a todos los emprendedores que quieran entrar en dinámica, desarrollar o crear nuevos negocios, lo estamos considerando que ahí sea el gobierno dar apoyo para que todos aquellos jóvenes que tienen interés de crear su negocio o entrar en algún tipo de trabajo ya directo o personal, pues que ya no sea un empleado, sino que ser él mismo como persona que se quiera desarrollar, estaremos apoyándolo para que eso pase. Pero en términos de apuesta logística, porque esto parece una apuesta orientada al desarrollo y a los incentivos para los emprendedores, pero hablando de estrategia de desarrollo logístico. Bueno, nosotros tenemos, y en esa parte lo hemos estado viendo, somos un país que es estratégico a nivel de Centroamérica y que el área de territorio que tenemos, que no es muy grande, puede permitirnos que seamos un centro de logística a nivel de Centroamérica y otros países del mundo. Yo creo que lo hemos estado viendo, incluso se hablaba de la parte de Oriente, de Occidente, donde crear esos espacios para poder atraer y poder dar ese servicio a muchos países, incluso de aquí de Latinoamérica y Centroamérica. José, la población económica activa de salvadoreños en Estados Unidos es probablemente un tercio de la población económicamente activa aquí en El Salvador. No obstante, produce más la población económicamente activa de nuestros compatriotas en Estados Unidos que toda la población económicamente activa que trabaja en El Salvador, en términos de ingreso per cápita, es casi cinco veces más. De los candidatos presidenciales, usted es quien tiene más conocimiento y experiencia con dicha población, como empresario exitoso en ambos países. Entonces, si algo queremos conocer es cuál es su estrategia para sacar el mayor provecho de dicha población para el progreso de El Salvador, incorporando de diferentes maneras a nuestros compatriotas en Estados Unidos al desarrollo de El Salvador y no simplemente como gente que le envía solamente remesas familiares a sus familiares. ¿Cuál es su visión, su estrategia? Yo en lo personal creo en las capacidades de los hermanos salvadoreños porque ya están hechos a trabajar en una potencia, pues la número uno del mundo. Y usted es uno de ellos. Estamos en eso y veo las capacidades que ellos han desarrollado y conocimientos que han desarrollado en el país del norte que bien podrían venir a ser aplicadas en nuestro país, pero muchos de ellos, y vuelvo a repetir lo mismo, han encontrado barreras para poderlo hacer. Yo tengo cantidad de personas, tanto salvadoreños y americanos, que han estado interesados de hacer esto, pero no han podido concretar porque la burocracia o el desconocimiento, el poco apoyo del gobierno que hay para ese tipo de inversionista o persona, en nuestro gobierno, que es el gobierno de los salvadoreños, estaremos enfocados a atraer a estos que ya son exitosos en construcción, en diferentes áreas que se han desarrollado y que quieren venir a invertir, facilitarles para eso. Y eso lo queremos hacer. Estamos hablando, por un lado, de empresarios que pudieran invertir, pero también estamos hablando de cómo se capta ahorro, por ejemplo, en el país de salvadoreños que tienen ingresos y que tienen ahorros en el exterior. Estamos hablando de sectores profesionales que bien podrían contribuir. Es decir, y consideramos que su experiencia particular como empresario exitoso es única, porque no es el caso, dijéramos, de otros candidatos. Vamos a ir a una pausa. Ya regresamos. En los últimos años, la lucha contra la corrupción en El Salvador ha llevado al banquillo de los acusados a tres expresidentes de la República. En este contexto, reviste particular importancia el escrutinio público y control sobre las actuaciones del próximo presidente, con el objetivo de prevenir potenciales conflictos de interés a través de sus negocios e influencias. Vamos se autodenomina como el partido que va a frenar la corrupción. ¿Cómo lo hará? Ya hemos estudiado, hemos estado viendo esa área donde queremos nosotros hasta en ese sentido marcar una diferencia. En primer lugar, como partido vamos y como mi persona siendo candidato o ya en el Ejecutivo. ¿Cómo lo harían? Bueno, hay algunas figuras que se han estado considerando de lo cual pueda hacerse o documentarse, de lo cual no estaríamos, en el caso de llegar al Ejecutivo, no entrar en conflicto de intereses con las empresas que nosotros presentamos. ¿Qué tipo de figuras, por ejemplo? Pues él no tiene nada que ver con las empresas. Esa puede ser una figura. Pero, a ver, yo creo que esto se contrarresta y debemos promoverlo e incluso exigirlo de todos los partidos políticos es que empecemos a rendir cuentas sobre el financiamiento del partido y cómo éste piensa seguir siendo transparente una vez en el poder. Eso obviamente te tiene que apartar de tomar una decisión si es que te competes. Hablando de transparencia, Josué, ¿cuánto tienen proyectado invertir en la campaña? Bueno, lo que podría decir, no tenemos ese número porque realmente estamos en la etapa ya ahora mismo legalizado, pues la cuenta en el banco, de pedir o buscar donaciones tanto afuera o aquí en el país. Respecto a la transparencia en el financiamiento electoral de Vamos, el partido político aún no ha entregado el detalle de sus financistas ni el monto total invertido a la fecha. Esto a pesar que meses atrás su fórmula presidencial no pudo detallar el gasto previsto para la campaña electoral y se comprometió, en focos, a entregar la información en el plazo de dos semanas. La forma de hacer la política nuestra, somos sinceros en hablarle a la población y hablar con todos los hermanos alboreños que llegamos a ellos, de que no llegamos regalándoles. ¿Cuál es la manera para poder tener claridad de quiénes están aportando y que ese dinero viene de fuentes lícitas? ¿Hay alguna propuesta por parte de ustedes para poder determinarlo? Sí, con millones de dólares, digo, una cantidad. Bastante, sí. Yo creo que en dos semanas vamos a estar listos para presentar el informe hasta diciembre de 2017 y al mes siguiente ya podríamos estar presentando por lo menos los seis primeros meses del 2018. ¿Hasta ahora de dónde han venido las fuentes de financiamiento? ¿De qué sectores vienen? Sí, bueno, en este, hasta el día de hoy prácticamente son recursos que provienen de Josué. Continúe en sintonía de esta entrevista especial para conocer más detalles sobre la propuesta electoral del candidato presidencial de Vamos, Josué Alvarado. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Focostv, utilizando la etiqueta Vota con Criterio. Estamos de regreso en esta entrevista especial de nuestra cobertura Vota con Criterio. Esta noche conversamos con Josué Alvarado, candidato a la presidencia por el partido Vamos. Bueno, ahora queremos hablar un poco sobre seguridad pública y hemos analizado algunos de los elementos que ya Josué Alvarado ha dicho sobre este tema. De hecho, ha ya expresado estos puntos muy específicos. Las políticas represivas del tipo mano dura son lo que ha logrado incrementar la violencia, ha dicho. También ha planteado la necesidad de recuperar los territorios a través de servicios públicos de calidad. Ha hablado de la necesidad de depurar la Policía Nacional Civil y de mejorar las condiciones de vida de los agentes. Y sobre todo, ha dicho que apoya proyectos de reinserción y rehabilitación de personas que han vivido involucradas en problemas de violencia. Ahora, Josué, nos interesa entender esto. ¿Cómo plantea usted, cómo define usted reinserción y rehabilitación? Y sobre todo, ¿podría explicarnos los elementos específicos de su propuesta de política pública de reinserción? Sí. Yo quisiera, Karen, quizás agregar un poco de lo que estaba diciendo Alberto sobre la oportunidad que tenemos de nuestros hermanos, el 30 por ciento de nuestros hermanos alboreños viviendo en el exterior. Bueno, yo soy un caso. Lo que yo vi, lo que aprendí en Estados Unidos, me ha servido. Por ejemplo, he venido al campo a montar cultivos de maíz donde sacamos cuatro a cinco cosechas al año con tecnología y todo eso. Y eso ha venido cuántos hermanos más tenemos allá que tienen conocimiento que podrían venir a aportar a la economía de nuestro país. Aparte de eso, en la industria que hacemos, también ha sido motivado a lo que hemos aprendido en Estados Unidos. En el caso también específico de la ganadería, tenemos una ganadería que produce los niveles, digamos, de promedio por vaca que no es lo común en el país. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos ha servido el conocimiento que adquirimos en Estados Unidos y que lo hemos venido a aplicar aquí en el país. De esa manera, ¿cuántos más pueden venir a aportar en eso? Entrando específicamente en tu tema de seguridad. ¿Cuál es su propuesta de política pública de reinserción? En la parte, y quizás esto a mí me dé la libertad ya que tengo el conocimiento. Durante nueve años lo hemos venido haciendo con resultados exitosos en rehabilitación y reinserción. Y ahora también llevamos cuatro años en prevención de violencia en las escuelas de primer grado a noveno grado. Y cuando te digo esto, es porque vemos los resultados, pero ¿qué es lo que sucedió? Hemos sido exitosos, pero nos dimos cuenta que como empresa no podía dar el soporte para que todo el país se llevaran estos proyectos. Perdón, cuando dice como empresa es porque desde… La fundación, la fundación o la asociación la sostiene la empresa. Ya, su empresa. Sí, mi empresa, la empresa Río Grande Food Product y aquí la exportadora Río Grande. Lo hemos estado haciendo ya por nueve años y los resultados son exitosos. Rehabilitación es un proceso que hacemos uso de iglesias evangélicas en los sectores de alta violencia que en conjunto trabajamos con ellos y los resultados que tenemos son buenos y por eso es que creemos que hay oportunidad de rehabilitar a alguno de estos jóvenes. Para que nos vaya quedando claro, entonces, su fundación trabaja con iglesias en los territorios y a través de las iglesias trabajan programas de reinserción para jóvenes. Sí, pero el equipo de trabajo lo ponemos nosotros, los psicólogos, los técnicos. La parte que hacemos uso y, digamos, nos complementamos con la iglesia es porque a ellos, dentro de los territorios de conflicto, le tienen confianza de acercamiento de estos tipos de personas con los pastores o los líderes de la iglesia. Si usted es electo presidente, ¿su política de reinserción estaría más allá del cristianismo? Mira, es una parte que realmente es lo único que podemos garantizar, que esa es la esencia de la relación que ellos tienen con Dios, hace ese cambio para ellos. Porque hemos visto que hay diferente, porque alguien me decía, mire, no es solo darle un trabajo, porque podíamos pensar que el problema de ellos es porque no tengan un trabajo, ya cuando están en esto. No es solo eso, hay un proceso y un tratamiento, aparte psicológico, pero la relación y el vínculo con la iglesia nos ha dado resultado. Candidato, es decir que bajo su planteamiento y la respuesta que le está dando a Karen, usted no concibe que existe un proceso de reinserción de pandilleros si no es a través de su conversión al cristianismo. Sí, sí, y lo voy a decir así enfático, sí, porque ya han habido otros proyectos y procesos, pero que al final no han dado el resultado, porque puede ser de que temporalmente, y me explicaba por ejemplo una empresa muy grande allá en la Unión, que ellos le daban el empleo a este tipo de personas, iban a la pesca y todo, pero cuando venían con plata y todos venían a ser parte, a vincularse con los grupos de pandillas. Y en este caso sí tenemos la certeza que ellos se pueden recuperar y aparte de eso, es una oportunidad que se da que no para todos tienen permiso, digamos, de sus líderes para que lo puedan hacer si no es por medio de un tratamiento como este. Quiero entender cuál es el concepto de conversión de cristianismo que es en los términos en los que lo plantea. Hablamos de que es un cristianismo a través de iglesias evangélicas o funciona también el cristianismo a través de una iglesia católica. Sí, sí, nosotros estamos abiertos porque no solo evangélicas, y hay otros que están haciendo este tipo de trabajo. ¿Usted considera que el modelo que le ha sido, que le ha funcionado, que ha sido exitoso, empresa, iglesia para la reinserción de los jóvenes, usted considera que tiene elementos para convertirse ya en política pública e impulsarse de manera más masiva? Sí, porque no solo nosotros estamos haciendo esto con resultados. Ya en este momento hay otras iglesias, otras congregaciones que están llevándolo a cabo con sus recursos y han tenido éxito en ello. Yo creo que el apostarle, el apostarle a esta vía es una gran oportunidad de poder rehabilitar a estos jóvenes, muchos de ellos que estarían esperando una oportunidad y yo le apuesto a eso. Uno de los elementos fundamentales en el diagnóstico de la inseguridad pública es precisamente la debilidad institucional que provoca impunidad. En ese sentido, nuestra pregunta es cuál es su propuesta para que contemos con instituciones, ¿verdad? Que enfrenten de manera efectiva la violencia, la criminalidad y que gocen de la confianza ciudadana. Sí. Mire, en esta parte, Alberto, es complicado. Tenemos un sistema de justicia que ahora mismo, en este momento, hay un déficit. Porque muchas de estas personas, en lo que deben o tienen casos pendientes, son llevados a la cárcel, pero en dos, tres meses están fuera y por las razones que sean. Entonces, tendríamos que definitivamente que la ley se aplique y hay otro caso también de que está medio conflictivo, porque lo sabemos en el campo que andamos. Me dicen, en este sector, digamos, ya de violencia, hay jóvenes que por solo vivir en eso, llega la policía o la represión, los agarra, los toma, los hacen presos, les hacen caso, sale libre y me decía, y esto se oye bien fuerte y nosotros queremos corregir esto. Un joven me dijo en oportunidad, me dice, yo vivo en ese sector, por solo vivir en ese sector, me agarraron, me llevaron, me hicieron un caso, salí libre. Dos años más tarde, por el mismo caso, me vuelven a meter. Y así puntualmente me dijo él, para mí el mayor fabricante de pandilleros y mareros es el Estado, el gobierno. Me sorprendió, porque yo, gracias a Dios, tengo mis principios fundados por mis padres, me dijo, y estoy estudiando y preparándome. Los otros compañeros o amigos, vecinos, han terminado en una pandilla por esas causas. Candidato, hay un señalamiento contra la Policía Nacional Civil respecto a determinados casos en los cuales ha existido patrones de comportamiento de violaciones y abusos de fuerza que atentan a los derechos humanos en algunas comunidades. Me gustaría que nos diera su opinión respecto a este fenómeno y cuáles serían las medidas que usted podría tomar como futuro presidente al respecto. Bueno, en primer lugar, hay que hacer una depuración dentro de la policía y hacer ver que la población pueda encontrar la confianza, porque ha perdido mucho la ciudadanía, la confianza en los cuerpos de seguridad por diferentes razones. Entonces nosotros, aparte de hacer la depuración, tendríamos que trabajar para que la credibilidad en la policía y la confianza debe de... el policía debe generarle confianza a las comunidades. ¿Cómo se hace la depuración? Bueno, en primer lugar, en primer lugar, las cabezas tienen que hacer... bueno, hoy en tiempo yo creo que hay tecnología, hay medios como para poder detectar aquellos elementos que no están siendo positivos a favor de la policía. Y en esa parte pues ya hay expertos en ese tema que estaríamos haciéndolo, porque definitivamente nos encontramos... y yo lo escucho de mucha gente. Mire, yo no voy a dar una denuncia, porque si yo oí la denuncia, yo no sé con quién estoy hablando y termino mal. Y eso no debería de oírse así. José, quiero volver a un punto que estaba poniendo en la mesa. En su análisis parece que hay un planteamiento de causalidad entre ser cristiano y no ser pandillero. Pero no podemos olvidar que parte del rol de un estadista, de un presidente, es justamente velar por la separación entre iglesia y estado. ¿Cómo impulsar una política pública de reinserción que no tenga como eje central la conversión al cristianismo? Mire, cuando yo hablo tanto a la iglesia católica o la iglesia evangélica para hacer este trabajo, en este momento el fenómeno que nos está golpeando en todas las áreas de nuestro país es la violencia. Si es el camino, porque hay muchas formas que se han aplicado, pero con cero resultado. Y si esto es lo que da resultado, y estoy hablando de este término no porque yo sea cristiano, sino que mi interés es que resolvamos el problema de la violencia. Es decir, nosotros no negamos, de hecho, en el Plan El Salvador Seguro, las iglesias son actores fundamentales en el territorio para prevenir el asunto de la violencia. Pero, ¿cómo construir una política pública que no dependa de la conversión al cristianismo? Si nosotros nos encontramos que se han hecho de tantas diversas, digamos, trabajos que han querido hacer los gobiernos y no han dado resultados, y esto ya a mí me da un resultado, porque yo tengo números ya de la cantidad de personas que hemos rehabilitado y que están insertadas ya como ciudadanos normales. Porque el trabajo nuestro es hacer gente de bien, ese es el propósito. Y si ese es un elemento que nos puede servir para hacerlo, yo no veo problema para hacerlo. Su enfoque no solamente está basado en su fe, por un lado, pero ciertamente es un tema de qué funciona y qué no funciona. Eso es. Y en su percepción, si esto no va acompañado de las enseñanzas y los valores cristianos, pues no daría el mismo resultado. Prácticamente lo que se trata con ellos son principios y valores. Eso es lo que estamos haciendo, como lo estamos haciendo en las escuelas de primer grado a noveno grado en la prevención de violencia. Bien, antes de irnos a la pausa, nos interesa también conocer cuál es su propuesta para atender a las víctimas de desplazamiento interno forzado por violencia. Nosotros, en nuestro trabajo que vamos a hacer en las comunidades que están afectadas por violencia, van con intención de una recuperación de los territorios y llevarles los servicios básicos a esa población. Y cuando digo esto, porque es una pena y una vergüenza que ahora vemos hasta la autoridad ayudándole a sacar sus muebles o vehículos a los ciudadanos que por alguna razón de violencia tienen que huir. Nosotros queremos recuperar esos territorios para que nuestra gente pueda quedarse a vivir ahí y que se sienta que por el Estado está siendo protegida. Porque para mí es lamentable ver la cantidad de personas que se están moviendo o desplazándose e incluso que se menciona que es la razón para que esos grupos de personas estén saliendo en marcha para Estados Unidos, que no debía estar pasando. Pero previo a la posibilidad de recuperar los territorios y que estas personas puedan volver a sus comunidades, que entendemos que es la situación ideal, ¿cuál es su propuesta de atención en el corto plazo, de inmediato? Bueno, como vamos, es un gobierno que está preocupado por la familia salvadoreña, estaríamos delegando a personas para que busquen la mejor salida o dónde podemos aplicarla para que puedan tener su trabajo o puedan tener su vivienda. Que es bastante difícil con lo deficitario que está en el país, el caso de la vivienda, pero sí estaríamos dándole atención, escuchándolos y viendo cómo podemos apoyarles para resolver e inclusive tendríamos que crear algún fondo para poder responderle acerca de esas necesidades cuando están expuestas las vidas de estas personas en los lugares de origen. Cuando dice fondo, está hablando de un fondo de atención a víctimas. Sí, es válido. Nosotros como gobierno estamos interesados a cambiarle la vida a la gente y que le vaya bien. Bien, bueno, tenemos que hacer una pausa. Esta noche estamos conversando con el secretario general del Partido Político Vamos y además candidato presidencial por el mismo partido, Josué Alvarado. Ya regresamos. El Estado salvadoreño ha sido objeto de críticas de organismos internacionales en materia de derechos humanos por su posición restrictiva sobre el aborto. Actualmente, El Salvador forma parte de una minoría de países que penaliza de manera absoluta la interrupción del embarazo, incluso en aquellos casos en los que la vida de la madre está en riesgo. ¿Cómo se posiciona Vamos en este debate? Revisando un poco lo que está planteado en sus estatutos, Josué plantea esto. Respeto a los principios del humanismo cristiano. Respeto a la vida desde el momento de la concepción. Respeto y defensa de la familia. En nuestro país está abierta, ha estado abierta la discusión sobre la interrupción del aborto. Yo en ese tema tengo claro, definitivamente, son elementos contados, no es cantidad. Muchas veces lo dicen por un aborto o por hecho. Yo en lo personal soy pro vida. Y el cortar la vida a un feto, para mí eso va contra mis principios como persona y soy pro familia. Yo creo que la postura es bien clara y es firme. Obviamente este debate ha estado abierto y seguirá abierto porque la sociedad va a seguir en esta discusión. Y respetamos mucho la postura de aquellos que creen que debe despenalizarse el aborto. Sigue en sintonía de nuestro programa especial con el candidato a la presidencia de Vamos, Josué Alvarado. A continuación, conoceremos la postura del candidato sobre política exterior. Veamos. Estamos conversando con Josué Alvarado, candidato a la presidencia por el partido Vamos. Y en este bloque vamos a hablar precisamente de política exterior. ¿Cuál es la situación y cuál es la propuesta del candidato de Vamos en términos de política exterior? Bueno, ¿cuál va a ser su apuesta en términos de la política exterior de El Salvador? ¿Bajo qué criterios define usted las relaciones que debe establecer nuestro país con el mundo? Bueno, en primer lugar, buscaríamos a mejorar la relación con Estados Unidos, ya que en ese país tenemos viviendo el 30% de nuestros hermanos salvadoreños. Y debe de haber una mejor relación. Yo, en los últimos periodos de gobierno, esa relación se ha visto un poco no en la mejor que hemos tenido y donde deberíamos de ser cercanos, por esa razón que mencioné, y a algunos otros países democráticos que estaríamos fomentando nosotros. Hay países que, por ejemplo, en el caso de la relación con Israel, que no tenemos embajada y que también se ha visto alejada. Por ejemplo, en este momento lo tenemos alejado. Bueno, pero esto implica para usted de que ya no continuaría la relación que existe con Cuba o cambiaría usted el establecimiento de relaciones diplomáticas con China continental regresando a Taiwán, porque esto de alguna manera, y sobre todo en el caso de China, vimos reacciones de los Estados Unidos al respecto. Sí, bueno, nosotros como un país soberano estaríamos analizando esa posición, ver las razones o los motivos, porque ese es lo lamentable del caso, que no se dio o no se abrió para que la población o los legisladores pudieran darse cuenta por qué tan de repente ese cambio de terminar con Taiwán y pasarse con China. habría que revisarlo si realmente esa relación va a traer un beneficio para todos los salvadoreños, pues en ese momento lo consideramos. ¿Y en el caso de Cuba usted no está pensando que rompería relaciones? No, no lo pensamos en romper relaciones, pero cuando toca expresarnos y hablar que no estamos de acuerdo el sistema de gobierno de ese país, lo vamos a hacer, como el caso de Venezuela y el caso de Nicaragua. Quiero preguntarle algo, candidato. Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, tanto la retórica que él ha impulsado como la implementación de sus políticas migratorias anti-migrantes han sido una realidad, y usted conoce muy bien esto, ha afectado la estabilidad de muchos salvadoreños que viven en los Estados Unidos. ¿Usted considera que Trump es una amenaza para construir una relación en buenos términos con El Salvador? Bueno, yo, él es el presidente, tiene la decisión como soberano en Estados Unidos. No estoy de acuerdo en las políticas que ha aplicado, y quizás viéndolo como latino, lo que está sucediendo en el país, pero podemos buscar esa relación con el gobierno de turno, mejorar la relación, porque lo conocemos a él con sus actitudes y acciones, y nosotros aquí en nuestro país, haciendo cosas que no se ven bien, digamos, para la relación que tenemos con ellos, lo que es estar votando quizás a favor de Venezuela, y todo esto que ya lo sabemos que de alguna forma, como dicen el niño que llorón y la muchacha que lo pellizque, como que estamos permitiendo que eso, y no quiero decir que esa razón sea la que está llevándolo a cabo de aplicar las leyes que se están dando contra la pérdida del TPS y para nuestros hermanos salvadoreños, pero sí no contribuye a una mejora de relación con los pasos que hemos estado dando como gobierno y como país. Usted está hablando desde el lado de El Salvador, pero le he preguntado desde el lado de Donald Trump y los Estados Unidos, ¿cree que esas acciones que él ha impulsado en materia migratoria contribuyen a una sana relación con El Salvador? No, 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 por el mismo caso que no tenemos, y no digo que eso sea la razón principal que lo que se haya hecho mal como la relación de nuestro gobierno con el país del norte, pero podría suavizar algún tipo de cosas. Muy bien, ¿usted estaría dispuesto una vez llegado a la presidencia a condenar de manera más enérgica esas acciones anti-migratorias impulsadas por Trump en Estados Unidos? Cuando está siendo negativo o de una forma directa a la población de nuestros hermanos salvadoreños, lo haríamos. ¿Sería dispuesto a aplicar entonces un pronunciamiento mucho más contundente condenando esto? En defensa de nuestros hermanos salvadoreños, si lo haría. Otro de los elementos que se discute mucho es la posibilidad de una reforma migratoria que venga del Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué debería de contener esa reforma migratoria? Bueno, nosotros sabemos y ya se ha estado hablando, yo espero de que, y tengo la fe o la confianza que pueda darse, hay más de 11 millones de ilegales que están esperando a que pase algo. Ya ha habido promoción de algunos congresistas para eso, pero yo estaría, yo le estoy, no sé, quizás soy pasado de fe en ese término, pero yo esperaría, porque una de las razones que yo pienso por qué puede pasar es que en este momento hay una deficiencia, hay una escasez de mano de obra y el querer sacar a 11 millones de salvadoreños vendría a darnos un caos como empresa o como empresario también de allá. Puedo verlo porque ya ahorita tenemos demanda de personal para el trabajo y esto va a obligar como un personaje empresario que el beneficio que eso le traería a la nación aparte de los impuestos y todos los beneficios que podrían generar toda esa cantidad de personas directamente en las empresas que están con déficit de personal estarían a favor también de eso. Ahora, entendemos el diagnóstico o la justificación con la que se puede presentar una reforma migratoria, pero la pregunta es, ¿qué elementos debería de tener una reforma migratoria que beneficie no solo a los salvadoreños, sino también a los latinoamericanos en Estados Unidos? Bueno, en esa parte respetamos la posición del gobierno de Trump que tiene algunos, digamos, que no haya estado envuelto en violencia, que no haya fallas y todo eso, pero sé que hay una cantidad fuerte de latinos y especialmente salvadoreños que están pagando impuestos, que tienen su casa, que tienen su carro, y que son candidatos ya por los años que tienen, muchos de ellos hay 20 años, 15 años que están viviendo allá, que podrían ganarse ese lugar para que se les pueda dar la facilidad de legalizarse. Candidato, nos gustaría conocer su opinión respecto a los resultados de las recientes elecciones de medio término en Estados Unidos, teniendo en cuenta que la definición, la configuración de la política norteamericana tiene una incidencia directa precisamente por la cantidad de salvadoreños que hay allá. ¿Usted ve de manera positiva el triunfo del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes como un impulso por una reforma migratoria? Sí, yo creo que sí, porque eso da un balance. Yo sé que hay un mayor porcentaje de los demócratas que han estado abogando por esa reforma migratoria, pero lamentablemente ellos tuvieron el poder con Obama y no lo hicieron. Y hay algunos otros que están en pronunciamiento, nosotros incluso estamos tratando y haciendo contacto con personas que están cercanas a senadores y a congresistas para abordar el tema, ver qué podemos hacer para qué, o a dónde, para dónde apuntamos, porque yo creo que eso podría darse, y lo estoy diciendo, son mi deseo, pues realmente ellos tomarán la decisión, pero sí yo creo que por el momento y el ambiente podría darse esa reforma. ¿Usted tiene contacto directo con representantes en la Cámara en Estados Unidos? Sí. ¿Con quiénes? No, bueno, recientemente, y por eso tengo que hacer un viaje hoy en estas últimas semanas, he estado hablando con un salvadoreño que está cercano a ellos y que está promoviendo para que podamos reunirnos con este senador. ¿Cuál es su propuesta para estimular, para fomentar, para fortalecer la integración centroamericana? Somos un país pequeño, que hemos tenido una vocación centroamericana, pero vemos que las instituciones principales de la integración pareciera que no tienen toda la fuerza, toda la vitalidad que necesitan. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, yo creo que, viendo los que tenemos representantes en el Parlase, debían de hacer la gestión o un trabajo, digamos, más fuerte para ver si lo podemos lograr, que sería, para mí, pues sería bueno para todo Centroamérica, o por lo menos empezar a hacerlo. Yo sé que las relaciones con Guatemala son buenas y por ser los vecinos, pues tanto Honduras y Guatemala, que pudiéramos dar paso por esa vía y después ir alcanzando el resto de países de Centroamérica. Sabemos que siempre Costa Rica ha estado un poquito como que en el bloque, no en todo se ha sumado, pero deberíamos de dar pasos. Yo sé que se han dado aperturas, por ejemplo, con Guatemala, pero fomentar más esos espacios y que esos beneficios, ya como abiertos, digamos, la relación más abierta con estos países, puedan apoyarnos para que lo hagamos a nivel centroamericano. En esta última parte vamos a introducir algunas, compartir algunas inquietudes, varias. La primera sería, ¿cómo fue que José Alvarado decidió ser candidato presidencial? Usted tenía una vida, bueno, venía aquí todo el tiempo, pero usted es un empresario exitoso en El Salvador, pero usted radica en Estados Unidos, lo ha hecho por más de 20 años. ¿Por qué se tuvo que meter en esto? ¿De dónde le vino la inspiración, la motivación, el llamado a ser candidato? Sí, y quizás el trabajo que hemos venido haciendo durante nueve años de conocer las grandes necesidades que hay en los sectores marginales del país, y en este caso el trabajo que íbamos haciendo de prevención y rehabilitación, me permitió conocer en esencia las carencias que tienen nuestros hermanos salvadoreños, más que todo en las áreas marginales, y que son ahí donde se están dando los brotes de mayor violencia. Sí, pero una cosa es reconocer todo el drama social que vive nuestro pueblo, y otra cosa es la decisión personal de dejar lo que ha sido su vida en los últimos años y tomar la decisión de ser candidato presidencial, de regresar a su país, de estar en campaña. Esa es otra cosa. O sea, yo creo que todos reconocemos el drama social de este país, pero otra cosa es la decisión de ser candidato. Sí. No, mire, yo lo he dicho y lo voy a decir otra vez. Yo no estuviera en esto si los políticos no nos hubiesen mentido, engañado, robado. Esa determinación de la historia triste que vive un país y que de muchos hermanos salvadoreños que quisieran regresar, aquellos que están bien y aquellos que están emproblemados con lo de la pérdida del TPS, que quisieran regresar. Esas razones me motivaron a mí, un par de locos tomamos la acción porque ya nos han dicho, yo sé que hay personas más capacitadas, más económicamente, pero no tienen la valentía de hacerlo. Este intento y lo que estamos haciendo nosotros va enfocado a que esto ya comenzó a cambiarse la historia de este país. Y yo esperaría que los salvadoreños puedan tener una lectura clara, porque yo no soy político. Si a mí esto, mire, yo nunca he estado en esto. Bueno, es candidato a la presidencia. Sí, sí, pero cuando digo, y le voy a decir una cosa, tanto el partido como mi persona, ¿por qué digo que no soy político? Porque yo no soy mentiroso. Y para ser político, para llamarme, aceptar esa expresión, tendría que volverme mentiroso. Y espero no llegar a ser político porque yo, mis principios, mis valores, mi forma de trabajar y de hacer las cosas son así. Candidato, ¿en qué medida su relación o su espiritualidad, su relación con la iglesia también influyó en la decisión de ser candidato a la presidencia? Mira, en primer lugar, yo quiero decirles a los que nos están viendo, de que yo, una persona que estuve puesto a morir dos veces en este país, por errores del pasado en la guerra, tanto por los coronos de la muerte como por la guerrilla, me preserva la vida. Dios me preserva la vida. Me voy allá y me llena de favores la vida. Y en este momento, viendo la situación que tiene nuestro país, yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Esto, a mí, me implica un costo económico porque me la estoy... Yo estoy invirtiendo todos los ahorros de mi vida. Aparte de eso, el trabajo que ahora tiene... Yo quizás no me daba cuenta de a qué me estaba metiendo, Alberto, pero ahora que estoy en esto, me doy cuenta que la cosa no es tan fácil porque es gastante físicamente y no solo físicamente, lo económicamente. Pero para mí, vale la pena los salvadoreños. ¿No hubo una influencia de su espiritualidad a la hora de tomar esa decisión? Mira, soy un hombre de fe y no podría atribuir totalmente eso, sino que es las necesidades que veo en el país que me obligan a saltar a esto. Usted es un hombre, no solamente de fe, pero usted es un empresario. Y usted está acostumbrado a que su inversión sea rentable. Usted no se mete en ningún negocio si no ve perspectivas de rentabilidad. A usted lo conocía posiblemente mucho más gente en los Estados Unidos que en El Salvador. Aquí poca gente lo conocía. Y ahora, con un partido que se funda apenas unos meses antes de lanzarse ya y de ser ratificado como candidato, usted viene y se lanza y apuesta tanto dinero. Usted es el principal financiista. Y la pregunta es, ¿cuál es la rentabilidad de esta decisión? Si usted ha sido un empresario exitoso, si usted no pone dinero para perder. Y ya vemos, avanzado. Usted estaba en cero de preferencia, ahora estará en dos. Ya vamos para cuatro o cinco. Bueno, cuatro o cinco, pero de ahí a competir para pasar a la segunda vuelta es otra cosa. Entonces, queremos entender la racionalidad de su acción, porque usted es un hombre muy racional. Yo quiero decirle a todos los salvadoreños, yo no estoy en esto porque pienso hacer vida ni un negocio de la política. Incluso yo ya ahorita mismo estoy pensando que jóvenes vengan a sumarse para que sigan. No voy a ser vitalicio como secretario ni candidato o lo que voy a buscar dentro de esto. La inversión que se está haciendo, alguien tenía que hacerla para comenzar con esto. Porque la posición, mira el caso de dinero. Antes de nosotros tomar esta decisión, andaban personas que no tenían partido, a que hubieran ofertas millonarias. Pero realmente, para mí, el hacer eso era una traición a este país. ¿Le hicieron ofertas millonarias? Sí, se acercaron para que pudiéramos ceder el partido. ¿De quién se trataron? Bueno, ustedes conocen quién andaba que no tenía partido, y personeros de él directamente llegaron a hablar, y esto, y esto, y esto, y varias personas. ¿Se refiere a Nayib Bukele? El que tenía el conflicto de no tener un partido. Pero yo lo que quiero resaltar en esto, que ya la oportunidad de haber hecho, si fuera por plata, ya se tuvo. Y hemos pasado, y no me sentí tentado para nada, y se los digo a ustedes, no me sentí tentado para nada. Incluso, compartía a toda parte de mi equipo, a mis hijos, mira, esto está pasando, y nadie. Todos me salieron con valentía, de que el nacer vamos no era por un hecho de buscar plata o rentabilidad con ellos, sino que incidir en la vida política de este país, porque tenemos que frenar a los políticos. Es que esto ya no puede seguir, ya el país ya no lo aguanta. Candidato, lo voy a tener que interrumpir aquí, para pedirle una respuesta precisa. Representantes de Nayib Bukele lo buscaron entonces, para pedirle que vamos, les permitiera competir en las elecciones presidenciales. Personas cercanas a él, del círculo de personas cercanas, hablaron tanto, bueno, si ya estuve siendo borbandeado en ese último mes. ¿Cuánto le ofrecieron? Cantidades grandes de dinero. ¿Y quiénes? Los cercanos, me imagino que venían de la persona que estaba... ¿Pero quiénes, por ejemplo? ¿Quiénes lo buscaron? El círculo cercano de él, lo más cerquita de él. ¿Es decir, el secretario general de Nuevas Ideas, por ejemplo? ¿El candidato a la vicepresidencia? Pues no tengo mucha información, porque me mandaban, me llamaban, texto y reuniones, que todo, yo no acepté eso. ¿Pero se identificaban con usted? Sí, hubo gente que me habló de números, definitivamente. Me habló de números y no, y quiero decirle, no he sido tentado por la plata, y no iba a defraudar a las 70 mil personas que nos dieron la firma para este partido, y no es la razón, es que vamos, yo quiero dejar claro, vamos, no nace, porque dicen que en los partidos políticos hacen plata ni nada. No, va a marcar una diferencia en la nación, y es por eso que yo ando buscando jóvenes más locos, pues, que se sumen para cambiar esta historia. ¿Pero quiénes lo buscaron? Del grupo cercano de él, definitivamente. Yo no, bueno, yo no tengo, tendría que revisar todos esos nombres, porque mire, venía uno el otro, ¿a quién no pusieron? De todos estuvieron participando, y tuvimos la certeza de decirle no. Bien, queda claro que no tenemos nombres sobre quiénes son. Yo creo que, mire, yo no veo relevante que yo dé nombres de personas, no los veo. Y el llamado es que a todos los salvadoreños, que puedan obtener intención de hacer bien en este país, se pueden sumar en Vamos. Muy bien, Josué Alvarado, candidato a la presidencia por el partido Vamos. Queremos agradecerle su tiempo para atender la entrevista en focos y por responder a nuestras preguntas. Gracias, y qué privilegio estar también aquí con Alberto y ustedes que profesionalmente hacen bien las cosas y sigan por ese camino, porque van a hacer historia en el país buscando que gente se sume a cambiar esta historia en este país. Muy bien, quiero agradecerles por aceptar nuestra invitación. Un gusto, Alberto. Muchísimas gracias. Saúl. Muchas gracias. Karen, un gusto. Bueno, y nosotros le agradecemos a usted por habernos acompañado y también a todos los que siguen esta cobertura electoral de Focos Vota con Criterio. Alberto, Saúl. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.